Seguimos, seguimos los placentos de esta noche La invitación está para todo, para que pasen a la pista, pasen a bailar Esto sigue con Miguel Ángel, Julio y su marimba orquesta ¡Complaciendo! ¡Complaciendo! ¡Complaciendo a la leita! ¡Complaciendo a Pequeño Inker! ¡Inker! ¡El cumplellero! ¡Al rato viene el pastel! ¡Piche, mi amor! ¡Ya con mi estrella no la llego! ¡Piche, yo sé que! ¡Gobernaremos al amarecer! ¡Piche, piche, 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 piche! ¡Ah, yo te quiero! ¡Piche, piche, 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 piche! ¡Pinche, pinche, pinche, pinche! ¡Ah, yo te quiero! Mario Luigi Donnie con el acción Un ejército de Cuba no cumplió su función Piense esa piche, sé que mía serás ¡Pinche, pinche, 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 pinche! ¡Ah, yo te quiero! Pinte, 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 pinte Yo te quiero Oye, insuperable Pinte, mi amor Ya con mi estrella no hay error Y yo sé que gobernaremos al amanecer Pinte, 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 pinte Ah, yo te quiero Viche, 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 viche Ah, yo te quiero ¡Villero! Viche, 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 viche Ah, yo te quiero Pinche, 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 pinche Yo te quiero Con mucho cariño para nuestros amiguitos insuperables ¿Oye? Venga la profesión, su marido, ¿questa? Ok